El nerviosismo se apoderaba de estos bailarines en los minutos previos a emprender una nueva travesía. Qué nervioso, ansioso más que nada porque vamos a hacer lo que realmente nos gusta en realidad. A Colombia los pasajes por 15 días para ser parte de una gira que los llevará por distintos puntos de ese país. Distintos festivales, Cartagena de India, Barranquilla, San Juan, entre otras ciudades. Y claro, es un circuito al cual están asociados varios festivales. En la tercera experiencia internacional con la que cuenta este grupo de bailarines que comenzó en el año 1996 y que desde entonces ha trabajado intensamente para crear una identidad regional y patriota entre los niños y jóvenes y que hoy consiguió que 25 de ellos cumplieran un sueño. Estábamos todos ansiosos de poder concretar ya lo que es el viaje a Colombia que hemos estado trabajando hace bastante tiempo. Así que estábamos todos ansiosos y contentos por lo demás de ya emprender el viaje. Un viaje que tiene su historia y también su cuota de esfuerzo. Es un evento súper importante para nosotros porque la institución es un dependiente de la UNESCO que nos invita. Tuvimos que postular, fuimos seleccionados de Chile. Y es uno de nuestros objetivos, o sea, realizar una gira al menos internacional al año y lo estamos cumpliendo a cabalidad. 13 millones fueron necesarios para concretar este viaje que disfrutarán estos jóvenes. Por eso fueron despedidos desde la Plaza de Armas de Talca por sus familiares.